Buenas tardes para todas, para todos, gracias por la invitación y por el esfuerzo de organizar un congreso, un encuentro y todo lo que significa, así que me parece que hay que valorar todo este esfuerzo que las compañeras y los compañeros de la Asociación de Medicina General y del municipio han hecho. Yo estuve pensando bastante en qué integrar y en qué desintegrar y entonces me quería ir un poquito más atrás, antes de pensar en cómo integrar un sistema de salud, plantear tal vez algunas preguntas y una es que si pensamos solamente en un sistema de salud con esta lógica que nosotros venimos escuchando y que es cierta, de un sistema de salud fragmentado con tres subsectores, todo lo que venimos hablando, escuchando y repitiendo desde hace muchísimos años, me parece que podemos caer en esto que es una oportunidad porque está puesto en la agenda algo que además todas y todos los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en una lógica de atención primaria de la salud, con distintos niveles de atención, con qué cosa es militar la salud, la salud pública, la salud colectiva, qué cosas hay detrás de esos conceptos. Me parece que antes de pensar en algo que tenemos que dar la discusión, que sentar, que también poner una agenda nuestra, a mí me sirve pensar que detrás de este sistema nosotros y nosotras vivimos en un campo y que la salud es un campo de la salud más que un sistema para integrar tres patas. Y que ese campo de la salud, entonces decís, bueno, perfecto, no es un sistema, es un campo. ¿Y qué es el campo? Y el campo es un terreno de disputa y es un terreno de intereses y es un terreno de relaciones y es un terreno de capitales y tiene lógica de campo que además nos trasciende incluso cuando pensamos los tres subsectores. Porque cuando nosotros pensamos, si nosotras y nosotros estamos acá hoy en Mar de Ajó, yo escuchaba y veía los videos de mis compañeras y de mis compañeros de otras y otros médicas y médicos generalistas e integrantes de equipos de salud, si estas cosas que decimos nos son comunes cuando las decimos en Buenos Aires, cuando las decimos en Tucumán, cuando las decimos en La Pampa, pero también cuando las decimos en México, cuando las decimos en Bolivia, cuando las decimos en Chile, cuando las decimos en Brasil y entonces en esa lógica de campo cada vez que decimos, bueno, las y los trabajadores del primer nivel de atención no están reconocidos y todos podemos asentir y nadie va seguramente a opinar lo contrario y ese reconocimiento no es un reconocimiento económico, sino un reconocimiento de trabajo y la pertenencia y podemos entonces ponernos a hablar de pluriempleo y de mil cosas de las que yo no me voy a ir, no estuve tan prolija como Rafa de traerme escrito, pero voy a tratar de volver a no irme. Pero si también cuando hablamos del campo de salud hablamos de disputas y no sabemos ni siquiera en ese campo de salud cómo llamamos a las personas que componemos este campo de la salud. Y cuando digo que llamamos a las personas es nada me cierra, nada nos cierra. Pacientes y se nos cae toda la hegemonía de paciente, el que espera. De verdad, 20 críticas a estos. Si hablamos de usuarios, hace muy poquito escuché a alguien que dijo yo soy usuaria de DENOR, pero yo no soy usuaria del sistema de salud, lo compro, digamos, ¿qué son? Son usuarias, son ciudadanas, son ciudadanos y ahí yo quiero discutir entonces el acceso a la ciudadanía plena y qué significa el acceso a la ciudadanía plena y entonces qué significa un campo de la salud con sus tres sistemas, con sus distintos niveles de atención que garanticen derechos y que no solamente ofrezcan servicios de salud, lo cual no es poco, por supuesto. Yo no voy a renegar de la importancia de ofrecer, garantizar, sistematizar servicios de salud que den respuesta a lo que las personas priorizan en su relación. Ahora, eso no es acceso a la ciudadanía, eso no es acceso al derecho. Y entonces, si nosotros y nosotras no pensamos que estamos en un campo de salud con distintos intereses y no solamente con intereses económicos, de los cuales estoy absolutamente segura que Jorge va a desplegar y que yo no quiero omitir, pero no es en el terreno en el que me quiero meter, no es sólo una disputa económica. Cuando hablamos de campo de la salud hablamos de disputas de poderes. Y en esa disputa de poder necesariamente están entonces cómo nos organizamos como sociedad y cómo nos organizamos nosotras y nosotros como sociedad que defiende esta lógica de atención primaria de la salud para no ser la voz de lo que las personas, las ciudadanas, los ciudadanos, el territorio, el barrio, las vecinas, los vecinos, llamémoslas como quieran, no ser la voz condicionante de qué es esa voz. Y entonces también vemos, y me parece que es necesario, nosotros y nosotras venimos de una revolución ni a palos acabadas, sino iniciada con lo que es, por ejemplo, la revolución de los feminismos y de los transfeminismos. Y cómo esto nos obliga a pensar y a repensar nuestras prácticas. Y cómo vinimos caminando y sosteniendo durante muchos años también quienes trabajamos en atención primaria de la salud en los distintos niveles de atención con algunos ejes que tenían que ver con priorizar poblaciones, por supuesto, para reducir la mortalidad, para reducir la morbilidad, todo lo que aprendimos, pero que entonces priorizamos el rol de cuidadora de la mujer y el rol de la embarazada y el rol de la mujer únicamente como embarazada y el rol de la mujer como la garante de cuidar de la salud y de la alimentación y de la nutrición y de determinadas hegemonías de las hijas y de los hijos. También vimos cómo no supimos y no sabemos cómo hacer para que también los hombres que también tienen padecimientos de género por sostener todo lo que venimos hablando y deconstruyendo y desnaturalizando sobre esas lógicas patriarcales que entonces los hacen sostener actitudes que los ponen en más condiciones de vulnerabilidad en su poco acceso al cuidado de la salud, en las muertes por causas externas, por violencias, por accidentes de tránsito, por homicidios, por suicidios y esas tasas que son tan abrumadoras y que también padecen los hombres. Pero me parece que si nosotros y nosotras no logramos comprender que en ese campo de la salud existe una tensión absoluta con que no opinemos solamente quiénes trabajamos en el sistema de salud sobre qué cosas se integran y qué cosas se desintegran, también corremos el riesgo de balancear para integrar y medicalizar situaciones que me parece que hoy están puestas en la mesa. Y entonces creo que es necesario integrar los sistemas de salud para poder dar una respuesta de equidad, de salud, pero que es necesario plantearnos qué cosas tenemos que desintegrar y que estas cosas que tenemos que desintegrar no pueden pasar al campo de la medicina. Y entonces me pregunto, digo, estamos, venimos, yo vi las presentaciones y además por supuesto comparto estos espacios desde hace muchísimos años y hace un ratito charlábamos sobre qué presentaciones nos llaman más y por qué cuando hablamos de aborto, porque estoy segura que en una de las mesas que viene de construcción de nuevas masculinidades necesariamente dadas por hombres y me parece que esto también para quienes vinimos militando en el feminismo y en el campo de la salud y en el campo de las políticas públicas es algo que tenemos que volver a plantearnos, no es una discusión que nos podemos dar desde un lugar donde nos transformemos en opresoras y en ese debe ser, ahora hay que cambiar esta forma necesariamente de hacer. Y entonces digo, bueno, ¿por qué los espacios de aborto y de interrupción voluntaria del embarazo, de interrupción legal del embarazo, de nuevas masculinidades, son espacios en los que nos sentimos convocadas y convocados? Y me parece que es porque ese es un espacio que nos permitió y que nos permite dar cuenta de cómo podemos ser garantes de derecho a la salud, pero donde esos temas los pone la población y nosotros tenemos que no solo ceder el protagonismo sino medicalizar y entonces pienso en cuántas cosas en nombre del sistema de salud hemos medicalizado, hemos integrado y creo que son aquellos puntos en los que tenemos que pensar. Vengo de una militancia desde hace muchos años con el parto respetado y con la erradicación de la violencia obstétrica. Ahora, esta militancia es porque metimos en salud un evento que es absolutamente del protagonismo de las personas que paren, que nacen, que son sus vínculos y que, ojo que en esa integración no medicalicemos más y en esa medicalización además realicemos violencia, que es lo que sucede hoy, por ejemplo, con el tema del parto y ahí quiero meterme en una experiencia que me parece que es parte de las cosas que tenemos que plantearnos quienes trabajamos en atención primaria de la salud, que es que no existe integración sabiendo qué queremos integrar, planteándonos qué queremos integrar y qué no queremos integrar para medicalizar y para volver a poner nuestra hegemonía de poder, aun cuando la disfrazemos de otros modos. Yo no estoy tan de acuerdo con que la pandemia nos haya derribado la hegemonía del modelo médico. Me parece que no, que de ninguna forma, que en muchas formas nos profundizó la hegemonía del modelo médico. Creo que mucho de nuestro discurso, de nuestros discursos, desde la voz que tomaron, la infectología, la epidemiología, el miedo, digamos, creo que nos hegemonizó un poco más y no nos deshegemonizó que, por supuesto, las respuestas y para todas aquellas compañeras y compañeros, muchos de los que están acá, que además se colgaron al hombro, el casa por casa, el miedo, el apedreo a la vecina, a la vecina, el no saber qué hacer, el no saber cuándo hizo par, cuándo no hizo par, pero que la respuesta, porque globalmente el mundo lo que puso de pie es la necesidad de una salud pública, no tengo duda, pero que la respuesta era médica. No estamos hoy socialmente realmente mejor que hace dos años. Eso fue una ilusión utópica. Estamos peores, estamos más desiguales. Y para no irme del foco, y yo creo que estamos con una concepción aún más hegemónica de que es la salud. Entonces, ojo, que no nos planteemos en este momento la integración solo con un modelo biomédico que lo que piense es, como hace 40 años, en cómo ejercer biopolíticas. Y no estoy hablando con esto de no actuar, de no ofrecer, de no estar, de todo lo contrario. Ahora digo, quiero que nos planteemos en qué lugares nosotros integramos y de qué forma. Y entonces quiero también poner el eje solamente por lo que me tocó vivir y compartir en la experiencia de la maternidad. Yo venía de trabajar en el primer nivel de atención en un municipio también del Conurbano Bonaerense. Y cuando se generó el espacio de la maternidad, no voy a hablar mucho de la maternidad porque ahí la pasión me llevaría los otros ocho minutos que me faltan. Pero sí creo que la maternidad o ese segundo nivel siempre estuvo pensada en lógica generalista de primer nivel. Y esa lógica generalista, pero no porque la pensáramos así de entrada, porque eso sería una absoluta mentira. Ni planificamos, ni veníamos de una militancia. Ahora lo que nos pasó en el segundo nivel con esa lógica de primer nivel es que hay que tomar los lugares. Hay que construir poder estando en los lugares de poder. Y entonces me parece que eso es, digo, ¿y para qué estar en los lugares de poder? Para que los segundos niveles, para que los hospitales en la función que tienen que tener sean realmente tomados por la comunidad. Y eso sí creo que es algo que tenemos que garantizar nosotras y nosotros, que además tenemos el poder y el capital simbólico de esos lugares donde ejercemos poder de gestión, de dirección, de jefaturas de servicios, incluso de puertas adentro de cada consultorio, de cada centro de salud o puertas afueras en la casa de cada uno. No es lo mismo que vaya el equipo de salud que que no vaya. No es lo mismo que vaya ese equipo conformado por promotoras, promotores, enfermeras, enfermeros, obstétricas, obstétricos, médicas, médicos, psicólogos, psicólogos, trabajadoras sociales, trabajadoras sociales, no es lo mismo. Y entonces no seamos ilusos. Nosotros portamos un capital, portamos un poder y lo tenemos que ejercer. Y entonces me parece que la otra cosa que yo quiero solamente preguntarnos es que no hay integralidad solamente desde la resistencia. Digamos, no hay integración posible solamente desde el deseo. Tenemos que resistir, tenemos que luchar, tenemos que tomar esos lugares. No podemos, me parece, como equipos de salud, de atención primaria de la salud, creer que nuestro mundo es únicamente el primer nivel de atención, al que apostamos, militamos, trabajamos, pero no alcanza. Eso es solamente declarativo. Si no, nosotros reproducimos lo que ya Floreal hablaba, lo que Rafa trajo de Brasilio y no es el cuidado, lo que Mario Testa dice, miren que eso es atención primitiva para pobres. Nosotros no podemos ser reproductoras y reproductores. Tenemos que tomar los lugares de poder. No hay posibilidad de pensar un campo de la salud con esta lógica de actores, de intereses, de luchas, de poderes, de si no tomamos, si no somos nosotras y nosotros. Y cuando digo nosotras y nosotros, es con la comunidad plena. Digamos, nosotras y nosotros. Está claro que en el sistema de salud tenemos más poder que la comunidad. Ahora somos nosotros los que tenemos esa llave también para corrernos de los protagonismos. Y entonces, ahí para ver cómo democratizamos de verdad. Y cuando democratizamos, democratizamos en ver cómo se gasta el dinero, aún el que viene de estos planes fragmentados, el sumar de lo que querramos, pero es del que subsisten nuestras organizaciones. Democratizar es desde esos primeros niveles que si facturamos tenemos que definir en qué se gasta, y tenemos que definir en qué se gasta con la comunidad, y tenemos que bancarnos lo que la comunidad nos pide, aún con la misma hegemonía que la comunidad tiene cuando nos pide quiero la ambulancia de 24 horas. Si le preguntamos, ¿quiere otro centro de salud o la ambulancia de 24 horas? Quiero la ambulancia de 24 horas. Bueno, me parece que la integración, corremos el riesgo de que si no nos replanteamos, que no es un rompecabezas que se integra solamente con capitales económicas, sino con abrir el campo, con asumir el protagonismo para tener los lugares y corrernos del protagonismo para que de verdad las políticas públicas y la construcción de ciudadanía y no volver a oprimir a las mismas y a los mismos que queremos desoprimir, no ser nosotros y nosotras funcionales a esas. Así que mi integración, mi invitación a qué integramos y a qué desintegramos es no integremos todo para no volver a construir una hegemonía con palabras más lindas, desintegremos, desintegremos, deseamos funcionales a una construcción de una sociedad en el lugar que nos toca, en el espacio de poder que tenemos, más justa, más equitativa y seamos nosotras y nosotras actores y actrices protagonistas de este cambio que si no, aunque esperemos, la revolución no llega porque Alma Ata ya casi está por cumplir medio siglo, compañeras y compañeros. Gracias.